Amateur de Salsa Cabaret, desde Guatemala, pareja número 2-1-1, Rafael y Pamela, pareja 2-11, de Guatemala. Y estamos en competencia. Vamos a bailar con mi tambor, vamos a gozar con mi tambor, vamos a bailar como ven, vamos a bailar como ven. Moviendo la cintura, la cadera y los pies, moviendo la cintura, la cadera y los pies. ¡The galito,Yes Dallas, me doy a la cámara, me doy a la cámara, me doy a mi tambor! Vamos a gozar con mi tambor, y te lo dame howl, vamos a gozar con mi tambor, presen el mole en el supline, Y ahora lo canto yo Vamos a gozar con mi campo Vengan mujeres a huarachar Vamos a gozar con mi campo Yo siento como yo siento como a mi se me está llamando Cuando se me gustó Vamos a gozar con mi campo Te vamos a huarachar con mi campo Vamos a gozar con mi campo Para la gente que está presente y en el ambiente Y ahora lo canto yo Vamos a gozar con mi campo Vengan mujeres a huarachar con mi campo Vengan mujeres a huarachar con mi campo ¡Cambio! 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 Vamos a la siguiente compañía de la Amateur Salsa Cabaret Show. Queremos a la segunda compañía de los Jax y Isabel. ¡Cambio de los Jax y Isabel! ¡Cambio de los Jax y Isabel! Y estamos en competencia. No voy a llorar Lo siento, mucho lo siento Pero no voy a llorar Y me voy a morir Lo siento, mucho lo siento Si lo quieres así, yo lo siento Mucho lo siento No voy a llorar por ti, mucho lo siento Yo te regalo un momento, pero no Mucho lo siento Mi lágrima no está en venta Mucho lo siento ¡Sí! Mucho lo siento Mucho lo siento No voy a llorar por ti, mucho lo siento No voy a llorar por ti, mucho lo siento ¡Suscríbete al canal! Y estamos en competencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.